Aquí vemos otro conjunto. Cuando aparece nuestro amigo el sátiro, es un pequeño sátiro, aunque no tiene forma de macho cabrío, este sería más próximo a los humanos, con el doble aulós está indicando que aquí dentro hay una auleta, es decir, una figura que tañe aulós doble, cuyas manos están dispuestas en puntos diferentes del tubo. En este caso es esta, pero no es que esté en puntos diferentes, sino que tiene las manos cruzadas. Es decir, la mano izquierda está tocando el tubo derecho y la mano derecha está tocando el tubo izquierdo, o sea que por esta me tendría que anotar doble, lo que sea. La ven, ¿no? Es esta de aquí. Es la misma, solo que aquí en la fotografía del fresco no se aprecia muy bien, mientras que en el dibujo esquemático se aprecia perfectamente. Con toda la variedad sigue siendo considerable. Un arpa, un arpa de pie, no parece como las otras, hay varios tipos. Un tañedor o tañedora de laud, llamamos laud genéricamente a cualquier instrumento con mástil que permita acortar las cuerdas. Dos cuerdas, parece en este caso indicar, no parece indicar más. Aquí una especie de figura que baila, un aulós doble, evidentemente, vamos, podría ser, estoy haciendo un juego malabar o, mira, ahí la ha dado o a ella o al que ha hecho el relieve por cruzar las cosas. También una lira y también esto es una tamboura, una especie de percusión. Aquí vemos otro, aquí se ven algunos de esos gestos que decía este, parece ser el que está indicando los gestos. Estos son bailarines porque los vamos a ignorar, pero tengan en cuenta que no solo hay espectáculos musicales. A veces hay espectáculos musicales con música pura o con voz o con baile acompañado, que es casi lo más hábito. Depende, depende del tipo de acto que sea e incluso los hay solo de baile o de percusión, diríamos. Y en la actividad los hubo, evidentemente los hubo, en el caso de Roma, en proporciones, en la Roma interior, en proporciones gigantescas, ahora lo debemos dar. Pues en Egipto también los hubo y yo probablemente los muestro y los voy a dejar de lado. Aquí tenemos también percutivos, en este caso no hay tonos, no hay cuestión polifónica ni multifónica, pero indudablemente todos pueden cantar. Esto antes y ahora y supongo que desde siempre que tenemos voz y construimos instrumentos. Gracias por ver el video.